Hola a todos, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, desde su equipo transversal que tiene diferentes acciones para la conservación, uso y desarrollo de los recursos naturales de manera sostenible y de la biodiversidad, queremos contarles las acciones que venimos adelantando. Los recursos naturales como los bosques, el agua y el suelo son los protagonistas en esta fecha. Ellos son indispensables para la producción de alimentos, el desarrollo rural y los medios de subsistencia sostenibles. En el caso del IDEAN y la FAO, vienen implementando acciones conjuntas para el levantamiento de información para el inventario forestal nacional en las regiones Andina y Caribe, como un instrumento para brindar información e impulsar el manejo forestal sostenible y, por ende, derivar acciones hacia la seguridad alimentaria. También el Pacífico Biocultural le apuesta al manejo forestal, a la conservación de la vida, al manejo de las áreas protegidas, apoyando a las comunidades e instituciones en el manejo adecuado de estas áreas, a los negocios verdes, fortaleciendo de esta manera la pervivencia de nuestras comunidades y de la cultura en el territorio. Por otra parte, con el proyecto GCE Visión Amazonía, el cual desarrollaremos conjuntamente con comunidades indígenas y campesinas del vivoma amazónico, fortaleceremos las cadenas de valor y el acceso al mercado de los productos maderables y no maderables, que contribuyan no solo al uso sostenible del bosque, sino también a fortalecer la seguridad alimentaria. En resumen, tenemos una receta llena de ingredientes muy variados. Por ejemplo, en el proyecto Paisaje Sostenible Cerencia Colombia, buscamos la conservación de ecosistemas en los Andes y en el Caribe a través de la promoción y fortalecimiento de encadenamientos productivos como el café, la miel, la pesca, los lácteos, los tubérculos y el turismo de naturaleza. Es como continuamos trabajando por un mejor medio ambiente. Y en él, entonces encontramos todo el tema de proteger, restaurar y utilizar efectivamente nuestros ecosistemas marinos y terrestres, en fin, de luchar contra el cambio climático y tener unos mejores recursos naturales, resilientes y sostenibles para nuestras generaciones presentes y futuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!